Dos comitivas de diputados de la Asamblea Legislativa viajarán hacia la República Popular China en los próximos días. El primer viaje saldrá el 12 de abril y el segundo, una semana después, el 19 de abril. Los gastos de vuelos y estadía serán asumidos por China. El presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, confirmó el viaje, pero aseguró que él declinó la invitación para atender sus responsabilidades como presidente de la Asamblea. Por mi condición muy especial de ser el presidente de este órgano del Estado, decliné la invitación para visitar Beijing, Shanghai y no sé qué otra ciudad. La oportunidad de ser la primera delegación oficial de parlamentarios, íbamos a ser recibidos por la Asamblea del Poder Popular, era un itinerario muy atractivo, pero mi condición muy particular ante la incertidumbre en materia de relaciones exteriores del futuro gobierno, yo personalmente fui muy cortés con ella y agradecí la invitación. Sin embargo, la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Karina Sosa, declaró que a esa instancia no había llegado ninguna invitación a la misión oficial y que tampoco la había recibido personalmente. El anuncio de que las misiones parlamentarias viajen a China no agradó a Nayib Bukele, presidente electo quien las calificó de un error. Este es un informe de la prensagrafica.com.